No hace mucha gracia que te toque un domingo y estar aquí todo el día y más en la situación en la que realmente vivimos, pero sí que cuando lo piensas y después de una reunión que tuvimos con todos los que vamos a estar en las mesas, vimos la seguridad que había y al final no es para tanto. I aquestes bàsicament han consistit en marcar uns passadissos d'accés per poder entrar dins del col·legi electoral per arribar a les diferents meses i marcar també un recorregut de sortida conjunt. La valoració que podem fer dels quatre col·legis electorals ha estat una jornada bastant tranquil·la i en cap moment hi ha hagut cap situació de saturació del sistema. Hem estat de l'ordre d'uns 15 dies pràcticament fent una immersió a tota la normativa que ens ha abocat Departament de Salut i Procicat per tal de poder-la vestir en cada un dels quatre col·legis electorals. Me parece muy bien, lo veo bastante bien, bien organizado y muy apto para venir a votar y muy limpio, con buen punto de desinfecciones, bien, muy bien. Quería venir, eh. Lo que pasa es que veo que se han pasado que tendrían que hacerlo aplastado, pienso yo. Solamente me he puesto doble mascarilla, como han aconsejado y tal. También llevo un guante en la mano, que es la derecha con lo que uso, y no pasa nada, ningún problema. Preocupación cero. Busca un tucho.